30 años, casi la mayor parte de mi vida, y somos un testimonio viviente de la misericordia de Dios. Comenzamos hace 30 años en un kiosco ubicado en la entrada del hospital de nuestra ciudad. Al año nos pasamos en el costado norte del parque, donde estuvimos 7 años, y después, a 30 años, ya tenemos nuestro edificio. La verdad que ha sido un sacrificio inmenso. Comenzamos con un kiosco, luego con cuatro butacas, luego pusimos una mesa, comenzamos con una parrilla. Hoy tenemos las herramientas de trabajo ya más avanzadas, industriales, ya tenemos baño María. Pero la verdad es que hemos pasado por todas las etapas de una renovación de nuestro negocio, una innovación. Hemos pasado la pandemia, hemos pasado los disturbios de abril, hemos pasado la última depresión económica, que pensamos que iba a ser el fin de nuestro negocio, pero la misericordia de Dios se manifestó grandemente y aquí estamos. Hemos tenido muchas bendiciones. Para mí ha sido una bendición el hecho de que con este negocio pude terminar de ir a la universidad y graduarme. Mis hijos se graduaron de la universidad con el esfuerzo de nuestro trabajo. La verdad que tengo muchas cosas que agradecerle. Primero al Señor, a mi maravillosa familia que es incondicional, a mis hijos que son maravillosos, que han sido el motor para mí, que han aprendido a trabajar, han aprendido a principios, han aprendido a querer a nuestros clientes. Mil gracias. ¿Cómo no bendecir cada día? Pedirles al Señor que los guarde, que los proteja, que les provea a mis clientes cada día. Quiero que sepan, mis queridos clientes, que aquí oramos por todos ustedes cada día. Nuestros proveedores y clientes se han hecho amigos y familia de Llamarada del Bosque. Mil gracias también a las instituciones, a organismos, mil gracias a las autoridades de nuestro departamento. La verdad que ha sido una unión de esfuerzo, de sacrificio, de empeño y de apoyo de muchas, muchas personas. Han habido amigos incondicionados en estos tres, treinta años que han estado a la par de nosotros. Así es que gracias, mil gracias. ¿Cuánto empleo está generando? Nosotros generamos un empleo como hasta de veinte personas permanentes. Y además que generamos empleo a nuestros proveedores que cada día vienen, cada mañana a traernos los chiltomos, los tomates, los pipianes, las verduras frescas. Creo que es un éxito para nosotros el hecho de que nuestros alimentos son basados en los productos que traen nuestros proveedores cada mañana. Aquí le damos empleo no sé a cuántas personas que echan tortillas, a los que traen la leche, a los que traen todo lo que necesitamos aquí. Así es que empleos indirectos creo que damos muchos, muchos. Eso ha sido una bendición y me siento orgullosa por eso. ¿A las personas que están emprendiendo cuál es el consejo? A las personas que están emprendiendo que nunca pierdan la fe, que cuando más oscuro se ve pronto amanece. Esas personas que tienen mil problemas, los que tienen deudas, uno cuando tiene deudas piensa que jamás va a salir. Y yo les digo que sí, que nosotros pasamos la depresión económica de la manera más horrible, con grandes deudas porque estábamos comenzando a construir el edificio. Pero de todas esas con esfuerzo, con sacrificio. A la gente que emprende quiero darle un consejo que no sé por qué no todo el mundo lo pone en práctica. A los hijos hay que involucrarnos en el negocio, en la economía de la casa, en los quehaceres de la casa. Creo que mi éxito es porque toda mi familia me apoyó, porque mis hijos aprendieron a trabajar a la par mía. Y las familias prosperan cuando todos trabajan. Entonces no pierdan las esperanzas, enséñenle a los hijos a trabajar, sacrificense cada día. Mientras unas personas están viendo novelas, nosotros estamos trabajando. Entonces, pero la recompensa siempre es grande. Así es que ánimo, los felicito, sí se puede.